Decoraciones de evento Luba 3482 841 388 desde Avellaneda para toda la región Para los 15, aniversario, bodas, los 50 que todo el mundo celebra los 50 Cuando llegue lo voy a hacer, contactanos a este teléfono, ahí está, Luba, Luba, Luba Enseguida Normita, ¿así que bailaste en Marumbá? Sí Y bailaste en Conga También, orgullosa de pertenecer a las dos Qué señal, bueno hizo de todo, así que tiene conocimiento de lo que a vos te gusta Y enseguida te cuenta aquí en Reconquista Ya están los muchachos de, está Francisco, Francisco viene para que vos te enteres lo nuevo de Ford Lo nuevo de Ford, la marca de Escobar Santa Fe Para que no te quedes con ese set ¿Avanzamos? Sí Cómo no Lo que hacemos es decoración, con Luba, para 15, aniversario, casamiento Para todo tipo de evento, hasta divorcio Hasta divorcio también Hasta divorcio también ¿Cómo es la mecánica? ¿Tienen que abonar antes, abonan durante, abonan después? O sea, reservan la fecha con una mínima entrega de la contratación del evento Pueden hacer otra entrega a mitad de mes, ¿no es cierto? Y el resto de la totalidad lo abonan el día del evento, cuando yo entrego el salón en las condiciones que ellos han firmado el contrato Bueno, es decir, se firma el contrato, hay una charla previa Hay una charla previa donde yo los asesoro, les informo cómo van a ser las decoraciones, los colores que ellos elijan, todo eso Así se maneja Decoraciones Luba Muy bien, el material y demás, todo a cuenta de... Todo, todo, todo es a cuenta de Luba Decoraciones Cuenta con gazas, rasos, tafetas, todo de primera calidad a las telas Bueno, ¿hay presupuestos? Hay presupuestos Hay combos, está desde el mínimo hasta el medio y hasta el más alto, ¿no es cierto? Hay gente que quiere en completa, que es con torta, servicio de mesa dulce Y lo más importante es que la decoradora está desde el principio del evento hasta el final acompañándolo a los... Por si surge algún inconveniente Por si surge algún inconveniente Eso no todos lo hacen, ¿eh? No todos O sea, es algo que a mí me gusta, que me apasiona estar acompañando en todos los eventos Y ir acomodando por ahí algunas cositas, que toda la noche la fiesta o la orientación esté muy elegante Bueno, hay presupuestos económicos para aquellos que dicen hasta acá puedo Hasta acá puedo, exactamente Y otros que dicen tiramos la casa por la ventana Totalmente También hago eventos infantiles Está, o sea, Decoraciones Luba está preparada para todo Desde el baby shower hasta los 100 años Absolutamente todo También acompaño mucho lo que son las fiestas de los egresados Ah, para las recepciones Las recepciones Y todo eso Gracias a Dios, me está yendo muy bien, muy bendecida en estos tipos de recepciones Acompaño mucho, asesoro mucho lo que es el tema esto y acompaño a los egresados Muy bien, Normita, no te olvides si vas a comprar algo dulce de Sweet Smile Tomate un caramelito Gracias Un saludito para Fabiana y para su esposo Que están trabajando muy bien en AVEJER 663, no te olvides No me voy a olvidar Tenés en cuenta, tenés en cuenta, tenés en cuenta entonces Gracias por venir No, me permití dos saluditos Por favor, uno, a mis peñas, las intocables Para toda mi familia que me apoyó y apostó a esta locura de Norma Y Federico, Federico es mi hijo, le mando un beso enorme que es reacio a las cámaras También a mi sobrino Pachu, que mañana está cumpliendo años Y a toda mi familia, gente de Guadalupe, gente alrededor, amigos Y a la gente del puerto que ha confiado en decoraciones Luba para la recepción Gracias Normita Gracias a vos Recordá que sorteamos todo el mes, con los llamados de todo el mes sorteamos una decoración Una decoración, una ambientación de techo, cortinado de mesa dulce y cortinado de torta A notarse entonces, eh, me voy a vagués Gracias